La Paz Nació mi pollo y que felicidad, sentí alegría y ganas de llorar Llora en mi pecho, disfruto de su llanto, canciones canto, de cuna ante su altar Llora en mi pecho, disfruto de su llanto, canciones canto, de cuna ante su altar Pasado un año ya empezó a caminar, y entre gangueos va diciendo papá Este es mi pollo al que yo quiero tanto, Diosito santo déjamelo plumar Este es mi pollo al que yo quiero tanto, Diosito santo déjamelo plumar Chilla en mi pollo, de frío iba buscando, calor debajo de alas de su mamá Ya se pelea, con pollo de su patio, se siente gallo, pues ya empezó a cantar Es una ley de la vida, que los hijos que con tanto amor levantamos, un día se marcharán Hoy te vas tú, hijo mío, y solo me queda pedirle a Dios, que te bendiga en tu andar Y no te digo adiós, sino hasta pronto Aquel pollito que arrulló entre mi pecho, pasó a ser gallo y hoy ya quiere volar Ay Dios eterno, como ha pasado el tiempo, se va mi pollo, bendíselo en su andar Ay Dios eterno, como ha pasado el tiempo, se va mi pollo, cuando regresará Chilla en mi pollo, de frío iba buscando, calor debajo de alas de su mamá Ya se pelea, con pollo de su patio, se siente gallo, pues ya empezó a cantar Ya se pelea, con pollo de su patio, se siente gallo, pues ya empezó a cantar Ya se pelea, con pollo de su patio, se siente gallo, pues ya empezó a cantar